Había Twitter, entonces cuando salió Twitter, yo le saqué el Twitter a Marta de Baile y le saqué a Omar Chaparro su Twitter, ¿no? Y era como, wow, qué sé, esta red social, sí, mírate, aquí te siguen. Y tuvimos problemas con los medios de comunicación, o sea, con las gerencias de tele y de radio nos decían, ¿por qué están anunciando tanto Twitter? Y dije, pues, porque es lo nuevo, es una red. En ese momento era... O sea, había resistencia en ese momento. Red de microblogging, ¿no? Es donde pones tus ideas y cosas. Seguro es de ustedes, es su compañía. Digo, no, creo que no, es de estos güeyes. Entonces, como que había esa resistencia de los medios tradicionales de comunicación. Decir, no, no lo hagan, ¿no? Este, en fin. Entonces... Es que Twitter fue de esos primeros esfuerzos en donde ya los conductores podían llevarse la audiencia consigo si se mudaban a otra televisora, ¿no? O sea, no lo había visto de esa manera, pero claro. Claro. O sea, y ya era la primera vez en donde ya la audiencia empezaba a ser tuya. Exactamente. Que te acabas dando cuenta que cuando es de una red social no es tuya. O sea, la única audiencia que realmente podrías argumentar que estudias son los correos. Fuera de eso, la audiencia es rentada. Es rentada. Y hoy en día, por ejemplo, en Facebook, el ya no, ya no, puedes tener una página de millones de señores, ya no vas a llegar a esos millones, tienes que pagar. Exacto. Que es una mamada. Exactamente. No, y de un momento a otro, pues igual a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, cualquiera, pues ya lo vimos con Elon, se le bota el break, se le bota las cabras y cierro mi red social. Y como ven, se acabó. Entonces, por eso tienes que ser muy diversificado y ágil adaptándote. Es decir, los tiktokeros, no, pues es que yo nada más en TikTok. En una de esas te banean TikTok, compadre. Y vale madre todo. Ya valiste, tu audiencia fue prestada, como bien dices, tu monetización se fue al caño, etc. ¿Qué más vas a hacer? O sea, tienes que, ahora sí que diversificarte en varios flancos, ¿no? Alguna vez me estábamos platicando con Gaby Mesa, de Fuera de Foco, y me decía, yo antes, cuando estaba más chavita, decía, si me hackean mi canal de YouTube, me muero. Pero ahorita ya no. Si pasa algo con mi canal o ya no lo subo, ya no, ya tengo más chamba por otros lados. Ya, ya soy, ¿no? Ya me contratan para conducir una cosa. Como que eres un buen putazo, ¿eh? O sea, a mí se me creen que me meten un putazo. Obviamente, ¿no? Pero sí, puedo vivir también de otras cosas y puedes hacer otros proyectos. Menos que antes, un putazo menor que antes. Ajá, exacto. Este, pero es un poco lo mismo que pasaba con radio antes. Es de un día, ya más, es de un día a otro en radio y en tele es, gracias, mañana ya no vienes. ¿Cómo? No, mañana ya no tienes programa. Es madrazote también, ¿no? Pero bueno, pues estaba el Twitter y entonces nos empezaron a seguir de ahí. Y a la fecha me dicen luego gente que en Instagram, yo te sigo desde Domo. O sea, hace 20 años. Y yo, wow, qué padre. Sí, etcétera. Y entonces ya en el 2018, estábamos como que se acerca un grupo y nos dice, queremos comprar su sitio y su plataforma, todo de tecnología, 1.0, su canal de YouTube, redes sociales, no sé qué. Y dijimos, bueno, pues a ver, qué tal, ¿no? Te sientes como muy, te pavoneas, se me acercaron a mí. Tengo una oferta. Hay una oferta y te sientes, la emprendedor número uno. Y el caso es que no se armó con ese grupo de medios. Aparte en esa época era, hubo ofertas famosas, ¿no? Que Yahoo con Google, Google, Yahoo y AOL. O sea, había ofertas de empresa de tecnología. Y también, ajá, y también de los dominios de internet. Sí, sí, sí. ¿Tienes Coca-Cola.com? Vota, te la compro en un millón de dólares, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces en esa época decíamos, no, pues claro, se acercó. Pero eso nos dio la idea de que posiblemente se lo podíamos vender a alguien más. Y entonces, bueno, el caso es que hubo un grupo de medios digitales también interesado y lo compró en el 2018. En fin, para hacer el cuento corto, no nos adaptamos muy bien. Que digamos, en los dos años, teníamos un contrato de cinco años y ya con ellos. Y en el 2000... ¿Todo el equipo original te refieres? Sí. Dos o tres se salieron y el equipo original nos metimos a este grupo de medios más grande. Y en el 2020, o sea, dos años después, yo le dije a mi socio, a Matuk, en ese momento, le dije, esto ya no me está gustando, no estoy cómodo, no está saliendo, no está siendo redituable como esperaba, me están exigiendo este tipo de cosas, yo doy ideas. No estaba contento. Sí, no estaba contento. En fin, ¿no? Me dijo, Matuk, yo tampoco, vámonos, pues vámonos. Y fue 2020, mitad de la pandemia. Oh, vale. Entonces dijimos, ¿y qué voy a hacer, güey? O sea, yo ya estaba muy estresado, pero le digo, pues qué voy a hacer, me inventó algo, pues ya. Vendo quesadillas, güey. No sé, algo me inventó, pero yo aquí ya no estoy contento. Entonces, bueno, como teníamos un contrato a cinco años, pues tuvimos que hacer un recontrato que decía, bueno, pues entonces no pueden hacer un sitio nuevo de tecnología. Como un non-compete, ¿no? Sí, sí, sí. Este, en conjunto, bla, bla, bla. Y ya era un contrato de casi, casi, ya no puedes dedicarte a lo que te dedicas desde hace quince años. ¿Cómo? Por cinco años. Ajá, o sea, dos años y medio más restantes, ¿no? Dije, no, no puede ser. Por lo menos déjame en mis redes sociales poner cosas. Bueno, sí, negociaciones, bla, bla, bla. Nos salimos por ahí de agosto de 2020. Y, afortunadamente, en ese, en el primero de septiembre, MBS me ofrece un programa de radio diario, 102.5. Yo, increíble, caí parado. O sea, al día siguiente yo ya tenía chamba con un programa de radio en MBS 102.5. Que eso agradezco mucho. Yo solito, ¿no? Era un montón de tecnología en MBS. Y yo, a toda madre. Entonces, este... Sí, que cuando te conocí me acuerdo que me platicaste ese programa y me decías también que, pues, que era una chinga estar grabando, ¿no? Una chinga. Una chinga, sí. Una chinga porque es diario y es en vivo. ¿Cuánto dura el programa? Una hora. No mames, si está bien, cabrón. Y era hablar de tecnología y coordina invitados. Y igual pon música y pon colaboradores. Y cuando el colaborador no puede, pues, graba. O el invitado está, no está en la ciudad, pues, grábalo de manera remota. Entonces, ahí me di también a la tarea de encontrar un software que se llama StreamYard. Y dije, puta, debe de haber una solución. El del pato. El del pato. Sí, sí, bueno. Debe haber una solución que sea fácil, que, ¿no? Que no tengas que instalar un software. Ya, encontré esa maravilla. Eso está chido. Yo también estoy en ese momento, nunca lo he usado. Buenísimo. Quiero empezar a hacer algo remoto. StreamYard es... Te permite grabar el audio localmente en los dos lados, ¿no? Porque a veces es un pedo que se corte el audio. Y además, nadie necesita... Y puedes ser móvil, porque no tienes que descargar una aplicación con tu navegador. Funciona. Chrome. Sí, sí lo he usado como yo he invitado, pero nunca lo he usado del otro lado. Maravilloso. Lo he aprobado. Maravilloso. Entonces, así, pues, grababa. Mira, te mando a la liga. Entonces, se metían a la liga y grabábamos la entrevista y la pasaba al aire. ¿Y el video? Este, pues, no había video. Ya, es que es programa radio. Era puro radio, entonces, no había problema por eso. Y cuando justo se vence este contrato que tenían... Porque, o sea, no pueden hacer medios digitales. Dije, radio no es digital. Sí. Es electrónico. O sea, es la frecuencia, ¿no? Sí. No hay problema. No compito. Va. Entonces, pasaron dos años y medio. Y me dicen en radio, ¿sabes qué? Hubo una reestructura. Y dije, otra vez, elecciones. Sí, sí, sí. ¿No? Hay reestructura. Y ya no vas a tener programa de una hora. Pero vas a estar colaborando en diferentes espacios. ¿Hace cuánto fue esto? Hace un año y medio, puede ser. Ok. O sea, elecciones, no las de ahorita, o las de ahorita. Sí, las de ahorita. Sí, las de ahorita. Este, y entonces, me dicen, pero no queremos que te vayas. O sea, afortunadamente, me dicen, bueno, eres valioso para la empresa. Y dije, bendito, muy bien, gracias, amigos. Este, no queremos que te vayas. No vas a tener programa diario, pero vas a seguir colaborando en diferentes espacios de la estación. ¿Ya? Ah, gran negociación. Increíble. Lo acepto. Vámonos, ¿no? Porque siempre me gustó el radio y ahí sigo. Y en eso, bien, y ahí quedamos. Y ya 1-0 lo que le pasó es que… O sea, ahorita no tienes programa de radio. No, solo colaboraciones. ¿Y qué sentiste también de liberarte del programa de radio? ¿Cuánto estuviste así? Más de un año. Sí, casi dos años. Dos años. Dos años. Y fue, de verdad, sí es medio de desgastas. O sea, está muy cañón. Pero cuando me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no vas al programa de radio. Colaboras en noticieros, en este noticiero en la mañana, otro en la tarde, en la noche, cuando te hablemos, haces unas cápsulas. Y yo, ah, puta madre, puta madre. Y sigo ahí. Entonces sigo en Hexa, sigo en MBS. Estoy en Azteca. Hexa es de MBS también, ¿no? Y Azteca, ¿no? Azteca está… Y TV Azteca, alguna vez un amigo que estaba ahí en la producción hace ya casi 10 años, me dice, oye, necesitamos un colaborador de tecnología para un programa que se llama Hola México, en el 7. Y yo, pues órale, me lanzo. Una vez por semana, ¿no? Y iba. Y de ahí me hablan y me dicen, este, oye, pues fíjate que este programa ya va a tronar, pero te queremos en el noticiero de Javier La Torre. Dije, ay, güey. Claro que sí. O sea, está sensacional. Por supuesto, estoy listo. Y a partir de, yo creo que llevo como 7 años ahí, este, y sigo… ¿Qué tan seguido apareces? Ha cambiado un poco la estructura y la escaleta. O sea, antes eran los lunes, iba yo al estudio y estaba ahí. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, te presento esta nota, ¿no? Y ahora ha cambiado a… hubo un momento en que era diario, pero grabado. Ok. Una capsulita pequeña. Y ahora… ¿En el estudio? No, ya la mandaba grabada. Chingón, ¿no? Exacto, estaba buena. Y ahora es, en teoría, debe salir diario, pero justo en elecciones es bien complicado porque la información se clavan más. O sea, le dan prioridad a eso que ha salido el nuevo gadget, ¿no? Etcétera. Entonces, pues salgo regularmente. O sea, ya igual no diario, pero regularmente ahí estoy mandando notas. O sea, me imagino que todo eso lo complementas con la asistencia a eventos como el CES, como los lanzamientos de Apple, de Samsung. Y eso, o sea, ¿cómo manejas esa parte? ¿Cómo llegas a esa parte? Y eso, o sea, eso también es parte de tu colaboración intermitente con los distintos medios. Exacto. Porque te mandan por allá y quieren traer como un corresponsal, ¿no? Exacto. Eso es un corresponsal. Tal cual. Un reportero que va al evento de Apple, al CES, que va al Mobile Wokong en Barcelona, que va al Galaxy Unpack, etcétera. O sea, ¿qué tantos eventos vas al año? Pues por lo menos casi uno al mes. Uno al mes. De viaje. ¿Este mes, por ejemplo? Voy a una cosa de Honda en Japón. En Japón, qué chingo. Sí, eso también. Y nunca he vivido a Japón. Entonces dije, pues va. La verdad es que la chamba sí me ha dado mucha oportunidad de conocer muchas partes del mundo. Porque yo no conocía, por ejemplo, Nueva York hasta los veintitantos años, que fue por un viaje de prensa que tuve, ¿no? Ya. O Miami también. El primer viaje de prensa que tuve, que fue en el 2005, fue a Miami y era para conocer el iPod de HP. No mames. ¿Cómo? ¿Un iPod de HP? Sí. Y era un iPod normal de Apple. Y en la parte de atrás tenía el logo de Apple y de HP. No sabía que eso existía. Y en ese momento... No mames, iPod de HP. Ahí está. Ese era... Fue una colaboración que hizo HP con iPod. Entonces, en ese momento todavía estaba Steve Jobs y la directora de HP era Carly Fiorina. Entonces, pues no sé si se daban sus besos o no, pero yo creo porque estuvo muy raro esa colaboración. Sí, me raro la YouTube. Mira, Follow in Fiorina's Force Resignation. Estaba exactamente Carly Fiorina. Qué raro, no sabía que esto existió. Ajá. Entonces salieron... Y ese fue mi primer evento. Este... La presentación de ese iPod HP. Ahí está Carly Fiorina. Carly Fiorina. Ajá. Y el... Y creo que fue unos VMAs de MTV que fueron en Miami y lo presentaron. Algo así, no recuerdo muy bien. Pero ese fue mi primer viaje de prensa. ¿Y te gustaba? O sea, ¿te gustaba hacer estos viajes? Sí, y dije, guau, ¿qué es esto? Te consienten y te llevan a un gran hotel, etcétera. Y me acuerdo perfecto que ese primer viaje de prensa me quedé dormido. No mames. A las 8 nos vemos en el lobby para irnos al evento. Me quedé dormido. Me hablaron. Oye, ¿dónde estás? Eran 8 y 10. ¡Eh, madre! Ya sabes, terrible. Y a partir de ahí, 20 años después, pongo 7000 despertadores. O sea, ya es una trauma que traigo. 7000 despertadores para nunca quedarme dormido. Porque sí ha habido... ¿Y qué? ¿Los alcanzaste ahí o qué? Pues ya. Sí, no. Oye, espérenme. Denme 5 minutos y ya. Ahí no había Uber. Era taxi. Exacto. Sí, era pedir un taxi. Exacto. Y este... Y bueno. Pasó... Pasó lo de 1-0, en fin. Y ya... ¿Cuál es el evento que más te ha impactado? ¿De presentación de algo, de lo que sea? Yo creo que los... El E3, en su momento, ya no existe. ¿De videojuegos? Era el de videojuegos de Los Ángeles. Era padrísimo. Porque sí... O sea, en algún momento llevaron los HoloLens de Microsoft, antes de los Vision Pro. Y era así como, ¿qué pedo? Estoy viendo hologramas, ¿no? O sea, Halo en holograma. ¿Qué es esto? ¿No? Y era una cosa increíble. Los E3 me gustaban muchísimo. Los E3 también. Y los de Apple, todos tienen su encanto. O sea, los de Apple es como ir a sus oficinas. Primero que te inviten. Eso ya es como... ¡Wow! O sea, güey. Soy de los cuatro mexicanos que estoy aquí. ¿Qué es esto, no? Muy privilegiado y muy agradecido. Y gracias por la confianza que me tienen para anunciar, ¿no? O ver los productos. Porque en otros eventos de otras marcas, pues invitan a 30 medios. Dices, bueno, pues ahí estoy. Soy uno más del montón. El de Apple es mucho más exclusivo, ¿no? Es más exclusivo. Y ahí está Tim Cook caminando, ¿no? Toma la foto, ¿no? Es muy exclusivo. Y ir a sus oficinas es... Dices, ¡Wow! Y más porque si conoces el contexto y la historia de decir Steve Jobs, vio esto en planos, pero nunca pudo llegar. Ya. ¿No? Y por eso dice Steve Jobs. ¿A esas oficinas? A esas oficinas. Él no las vio nunca. Él nunca las vio, pero sí las vio en maqueta y en planos y todo, ¿no? Entonces es como ese decir, ¡Wow! O sea, ¿qué pensáis? Como Disney, sí. Jobs, ¿no? Y ves la arquitectura y dices, estos güeyes están cañoncísimos.